Miro las historias que desvanecen Cuando cae tanta razón Las miradas vienen y se encienden Dentro y fuera de la inspiración Las águilas vuelan alto La inmensidad Tu nombre dice algo Que no quiero escuchar Las sirenas se ven en el tapete Dentro de tu imaginación Escala la trompeta Dentro de una tónica mayor Las águilas vuelan alto La inmensidad Tu nombre dice algo Que no quiero escuchar Que no quiero escuchar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que no quiero escuchar Oh, oh Que no quiero escuchar Oh, oh Que no quiero escuchar Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh